Fue una muy buena largada, por suerte pudimos ganarle la posición a Facu. Y bueno, ahí en más, tratar de seguir el ritmo de Mati, que la verdad es un ritmo, la verdad que asombroso. No lo quise seguir, pero bueno, con el segundo puesto a mí me alcanzaba, así que la verdad que pude mantenerme ahí y cerrar la carrera. Bien, sobre todo más allá de que tenés experiencia en el TC2000, ha sido notable tu desempeño, porque corriendo contra Craver, un piloto que tiene mucha experiencia en la categoría, la verdad que se disimuló bien, fuiste, atacaste. Sí, sí, como te decía, ataqué. Tengo muy poca experiencia, solamente las últimas cuatro carreras del año pasado. Y bueno, este año el nuevo desafío con el Toyota YAN, la verdad que funciona excelente el Corolla, es mérito del trabajo de Leo, de Tito, de todos los chicos, así que bueno, agradecido a ellos. Arranca muy bien el año, no tengo más palabras que decir, agradecerle al equipo que me dio un auto espectacular, contundente, en esta pista con tan poca recta, no se enfrean ni los frenos, es súper manejarla y mantener la diferencia, así que bueno, estoy muy, muy contento. Bueno, la clave fue tomar la punta y hacer un ritmo rápido, como lo vimos claramente, y controlar los Provence. Sí, así es, la alargada medio que la tenía prevista, o se me tiró el facu por fuera, pero tenía dos curvas seguidas, tres curvas seguidas por dentro yo, así que pocas chances y de acuerdo que venía bastante rápido, me parece que veníamos los dos al límite y el auto de él se empezó a caer un poquito y el mío siguió manteniendo el ritmo y ahí mejoramos.